Ay, qué mujer, la mujer que puso Dios pa' mi castigo Ay, qué mujer, la verdad que ya no sé qué hacer contigo Quiero saber, qué relajo es ese que te traes conmigo Ay, qué mujer, qué mujer, qué mujer, pero ay, qué mujer Te me arrimas y me agarras de la mano Y con eso ya me siento bien pagado Pero luego te me vas y no te encuentro ¿Para qué decirte entonces lo que siento? Ay, qué mujer, nada más me das a tole con el dedo Ay, qué mujer, qué mujer, qué mujer, pero ay, qué mujer Ay, qué mujer, porque sabes bien lo mucho que te quiero Ay, qué mujer, qué mujer, qué mujer, qué mujer, pero ay, qué mujer Me has engreido y es por eso que tú abusas Porque estás segura de mi amor me busca Ay, qué mujer, qué mujer, pero ya verás que como yo no hay otro Como yo que quiera ser papel de tonto Ay, qué mujer, tienes labia y tienes modos para todo Ay, qué mujer, para olvidar a esta mujer Ay, qué mujer, para olvidar a esta mujer Yo no sé qué de hacer pa' olvidarte Ya no quiero pensar más en ti Pues comprendo que no has de ser mía Ni tampoco puede ser para ti Ay, qué suerte tan negra y tirana Cómo pudo traerte hasta mí Y sabía que nunca en la vida Nunca, nunca serías para mí Yo te adoro con ciego cariño Pero en cambio quisiera olvidarte Arrancarte del fondo de mi alma Para nunca jamás recordarte Que me gano con quererte tanto Y adorarte con ciega porfía Y comprendo que no has de ser mía Ni tampoco puede ser para ti Ay, qué suerte tan negra y tirana Cómo pudo traerte hasta mí Y sabía que nunca en la vida Nunca, nunca serías para mí Ay, qué suerte tan negra y tirana Cómo pudo traerte hasta mí Y sabía que nunca en la vida Nunca, nunca serías para mí Solito con mi caballo Camino de aguas caliente Voy derechito a San Marcos La feria de los valientes A ver si pierde mi gallo Delante de tantas gente Delante de tantas gente Borracho y enamorado No sé cuál es mi fortuna Me gusta el cielo nublado Aunque se esconda la luna Yo soy más apasionado Cuando la noche es oscura Cuando la noche es oscura Camino de aguas calientes A San Marcos voy llegando A ver si encuentro en tu feria La dicha que ando buscando El cielo sigue nublado La luna sigue escondida Y yo sigo apasionado Tomando mucho tequila Queriendo echar un volado Queriendo echar un volado Aunque me cueste la vida Camino de aguas caliente A San Marcos voy llegando A ver si encuentro en tu feria La dicha que ando buscando Voy a alejarme de todos los placeres Porque mi alma ya quiere descansar De tratar en la vida con mujeres Que no saben otra cosa que engañar Voy a alejarme de todos los placeres Voy a ver si alejado de ese mundo Puedo hallar el consuelo perdido Y curar el dolor tan profundo Que dejó tu cariño fingido Reconozco que en esta vez ganaste Pero un día tendrás que perder Puede verte mujer arrastrarte De rodillas a mi lado volver Cuando todos te vean con desprecio Y que tu alma en todo te falle Volverás a mi lado implorando Que levante tu amor de la calle Reconozco que en esta vez ganaste Pero un día tendrás que perder Pero un día tendrás que perder Yo he de verte mujer arrastrarte De rodillas a mi lado De rodillas a mi lado volver De rodillas a mi lado volver Cuando todos te vean con desprecio Y que tu alma en todo te falle Volverás a mi lado implorando Que levante tu amor de la calle No te pierdo No te pierdo No te pierdo Este cariño mío, te llevo aquí en el pecho, no puedo ya ocultarlo y voy a dejarlo en la reja de tu balcón. Ay, 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 que mi serenata, dueña y señora mía, y antes que rompa el día, dime por Dios que de lograr tu corazón, este cariño mío, te llevo aquí en el pecho, no puedo ya ocultarlo y voy a dejarlo en la reja de tu balcón. Ay, 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 oye mi serenata, dueña y señora mía, y antes que rompa el día, dime por Dios que de lograr tu corazón. Tu presumes de que eres bonita, ¿Por qué traes tu carita pintada? Yo no puedo comprar una casa, nada más con mirar la fachada. Ni presumo porque soy bonita, ni acostumbro pintarme la cara, no soy de esas de roja boquita, y que dejan la trompa estampada. Yo soy hombre de mucho dinero, aunque pienses que no tengo nada, pero soy el más rico del pueblo, y me llaman el pata rajada. Si te llaman el pata rajada, no se ve que te sirve el dinero, presumiendo con tu tostonada, para mí eres un mil por Dios cero. El ganado y las tierras que tengo, además de la yegua plateada, no las cambio ni alquilo ni vendo, pa' comprar una mula ensillada. En las greñas tendrás el ganado, en las uñas tus tierras que tienes, esa yegua de colas plateado, yo no sé ni con qué la mantienes. Yo no sé qué pedirte de veras, pa' poder apreciar lo que vales, yo no compro una más costalera, sin saber lo que traen los costales. Andrés sigue comprando costales, y examínalos muy bien primero, yo no estoy ofreciéndome en venta, porque no necesito dinero. Yo tenía dos corazones, y los dos te los vi a ti. Amorcito de mi vida, como he sufrido por ti. Tú has sido mi consentida, desde que te conocí. Y así vienes de altos cielos, destinada para mí. Amorcito de mi vida, como he sufrido por ti. Corazóncitos, me mandas uno pa' atrás. Me mandas tu vida entera, para amarte más y más. Qué lindos son los amores, cuando se aman de verdad. Se entregan dos corazones, para no olvidarse más. Me mandas tu vida entera, para amarte más. Yo vi de dos pajarillos en una rama cantando Alma mía de mis amores con quien se andaran paseando Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando allá allá Adiós mi querido, chiquita, yo ya me voy Vida mía, si estoy dormido todas las noches de sueño Vida mía, si estoy despierto quisiera estarte abrazando Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando allá allá Adiós mi querido, chiquita, yo ya me voy Música Vida mía, si estoy dormido todas las noches de sueño Vida mía, si estoy despierto quisiera estarte abrazando Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando allá allá Adiós mi querido, chiquita, yo ya me voy Que bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando allá allá Adiós mi querido, chiquita, yo ya me voy Que soy un borrachales, que vivo en las cantinas Que soy un mantenido, eso dice mi vecina Música Calle se vecina, mire que no hay que ser Pa' que trabajo yo, trabaja mi mujer Calle se vecina, mire que no hay que ser Pa' que trabajo yo, trabaja mi mujer Música Que soy un borrachales, que no sé trabajar Mi mujer gana el dinero, yo lo tengo que gastar Música Ándale viejita, vete a trabajar Nomás me das el diario porque yo voy a tomar Ándale viejita, vete a trabajar Nomás me das el diario porque yo voy a tomar Música Una que me fían, otra que me dan Dos que no les pago y enseguida pa' randear Música Ándale viejita, tráeme de cenar Que me siento muy crudo, ya me quiero desmayar Ándale viejita, tráeme de cenar Que me siento muy crudo, ya me quiero desmayar Música Una por la cruda, otra por la sed Dos con un amigo, ya después me emborraché Música Ándale viejita, tráeme de cenar Que me siento muy crudo, otra vez me emborraché Ándale vecina, regáleme un café Porque si yo me muero, yo le echo la culpa a usted Música Música Señores, voy a cantarles con todo mi corazón Al pie de los matorrales Música Lo que dejó una traición Música Andaba en riques amor queriendo por malistas Música Amores con sedaneas Música Con la que se va a casar Música Pensando en la buena suerte, al ver la luna brillar Música Música Enrique le había comprado vestido Ramón y Azar Porque él estaba ignorado Música De lo que le iba a pasar Música Como era Enrique un soldado salió a cumplir su deber Música Y entonces fue traicionado Música Por esa ingrata mujer Música Volvió a la tropa formada de nuevo para el cuartel Música Enrique vio a su adorada Música Música En brazos del coronel Música Echó mano a la pistola Y luego mató a los dos Música La pobre deseledaña Música Música No tuvo perdón de Dios Música Enrique fue fucilado por una orden superior Que fue consejo sumario Música Música De esta tragedia de amor Música Música ¿Quién es? El cobrador de la renta El cobrador de la renta El cobrador de la renta No tenemos el dinero de la renta de la casa Y otra vez nuevos problemas para el próximo primero El dolor de pagar la renta Nos llega a todo el mundo Gane poco o gane mucho Pero la renta hay que pagar Trabaja, trabaja, trabaja duro Para pagar la renta del mes El dolor de pagar la renta Nos vuelve locos a todo el mundo Cuantos problemas, cuantos ajuros Por el dolor de pagar la renta Trabaja, trabaja, trabaja duro Para pagar la renta del mes Ha llegado el día primero Y después de mucho esfuerzo Ha llegado el día primero Y después de mucho esfuerzo No tenemos el dinero De la renta de la casa No tenemos el dinero De la renta de la casa Y otra vez nuevos problemas Para el próximo primero El dolor de pagar la renta Nos llega a todo el mundo Gane poco o gane mucho Pero la renta de la casa Pero la renta hay que pagar Trabaja, trabaja, trabaja duro Para pagar la renta del mes El dolor de pagar la renta Nos vuelve locos a todo el mundo Tocan la puerta ¿Y quién será el cobrador de la renta? ¿Cuántos problemas, cuantos apuros Por el dolor de pagar la renta? ¿Cuántos problemas, cuantos apuros Por el dolor de pagar la renta? En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte bebecitos Lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte bebecitos Cada instante y cada hora Vuela, vuela, palomita Tú que vas de rama en rama Anda, dile a mi querer Que lo voy a ver mañana Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Ya con esta me despido Me despido con pasión Y no se te olvide Que me negra te llevo en el corazón En una cajita de oro Yo tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte bebecitos Lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte bebecitos Para darte bebecitos Cada instante y cada hora Vuela, vuela, palomita Tú que vas de rama en rama Anda, dile a mi querer Que lo voy a ver mañana Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Ya con esta me despido Me despido con pasión Y no se te olvide Negra te llevo en el corazón Y no se te olvide Voy a llorar Voy a llorar Aunque sé Que no hay derecho Y toda la culpa La tiene esa mujer Esta pasión Que no cabe Ya en mi pecho Pero a mi modo Me tocó La de perder Me juró Que me adoraba Pero qué ingrata mujer Que con otro me engañaba Día con día Me traicionaba Yo confiado en su querer No sé qué hacer Yo no sé Lo que me pasó Sin su cariño Sin su cariño Sin su amor No puede ser Voy a llorar Voy a echarme A la desgracia Y toda la culpa Y toda la culpa La tiene esa mujer Se juró Que me adoraba Pero qué ingrata mujer Que con otro me engañaba Día con día Me traicionaba Yo confiado en su querer No sé cómo decirle lo que sufro No sé cómo explicarle mi dolor Tan solo los que saben de la vida Comprenden lo que duele una traición Ya no quiero ni siquiera recordarlo Prefiero la condena de su amor Callado para siempre su cariño No importa lo que sufre el corazón Por eso estoy pidiendo de rodillas Pidiendo mil clemencias ante Dios Que borre para siempre su cariño Que olvide para siempre mi dolor Pues ya toda la esperanza he perdido Pues yo supe que muy pronto se casó Y su boca Y su boca que tan dulce me besaba Y tan solo ese recuerdo me quedó Ya no quiero ni siquiera recordarlo Prefiero la condena de su amor Callado para siempre su cariño No importa lo que sufre el corazón Por eso estoy pidiendo de rodillas Pidiendo mil clemencias ante Dios Que borre para siempre su cariño Que olvide para siempre mi dolor Me puse a pedir a Juana No me la quisieron dar El consuelo que me queda Que se la voy a quebrar El miércoles por la tarde Bajo Juanita la va Pero si les aseguro Que ni al bordo ha de llegar Luego que la vi venir Me puse al lado derecho Eche mano a mi pistola Le di un balazo en el pecho Juanita se sentía herida Se atentaba el corazón Se atentaba el corazón Poco a poco fue cayendo Para el lado del zanco Los árboles de la rosa Los árboles de la rosa Que asombrosos se han quedado Sería porque allí murió Esa Juanita Olivares Los padres de la rosa Nunca eviten el estado Porque así murió Porque así murió Juanita A la edad de catorce años Y afonesta y me vestido Al pie de los carrizales Así termina el corrido Esa Juanita Olivares Juzgan mi vida Porque borracho Porque borracho Siempre me miran Es que no saben Que tengo el alma Muy mal herida Como soy pobre No encuentro amores Tampoco amigo Solo las copas Le dan alivio A mi triste vida Aunque muy pobre Nunca mi frente Será inclinada Yo soy el hombre Al que han querido Pero humillado Pero mañana Tal vez la suerte Me habrá cambiado Y ya no sea En esta vida Un desdichado Entonces todos Los que han juzgado A este borracho Vendrán a verlo Y al mismo tiempo A felicitarlo De los amores Y los amigos Que han ni cedido Con el dinero Se tiene todo Todo en la vida Música Entonces todos Los que han juzgado Los que han juzgado A este borracho Vendrán a verlo Y al mismo tiempo A felicitarlo De los amores De los amores Y los amigos Ya ni cedido Con el dinero Se tiene todo Todo en la vida Año del cincuenta y tres Que desgracia sucedió Una desgracia Una desgracia de muerte Que a todo un pueblo Enlutó El astro Jorge Negrete En California murió Cuando todos Se enteraron Que empezaba A agonizar Hombres, mujeres y niños Empezaron a rezar Pidiéndole a Dios eterno Que lo llegara a salvar Música María Feli Su esposa Desde la Europa Llegó Música Para hacerle compañía Al que su nombre le dio Pobrecita de María La ciencia lo desahució Música El día cinco de diciembre Una paloma voló Música Era el alma del artista Que su cuerpo abandonó Como a las once del día Jorge Negrete Jorge Negrete murió Música En aeroplano su cuerpo A México regresó Música Su México tan querido Que en vida tanto adoró Al que con toda su alma Muchas veces le cantó Música Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, sin parar Música Que aquí se quedan llorando Sus hermanos y mamá Pero Dios así lo quiso Que se haga su voluntad Música Vuela, vuela, palomita Para tenerse panteón Y dile adiós a Negrete Con todo tu corazón Es el sentir de nosotros Y de toda la nación Música 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 Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oye a tu amante hablando de tu amor Conto tu vida con todos sus detalles Y yo escuchando muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retraso Habló de cosas que no quisiera creer Al fin de cuentas se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundieran para siempre Podía matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamea Él fue buen hombre y tú mala mujer Mañana mismo me voy no sé ni a dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me he de olvidar Escuchen este corrido de Chávez a la traidora Se mataron dos amigos por esa mancornadora Sabiendo que eran amigos Ya velan las inconsciencias Les había correspondido Sabiendo las consecuencias Un día le dijo Camilo No juegues con los amores Porque Benito es mi amigo No hagas pelear a dos hombres Cabela le dijo entonces Los dos me cuadran iguales Arreglese si son hombres Me quedo con los amores Me quedo con el que gane Lo siento mucho Chabela Pero Benito es mi amigo Me voy por otras veredas Y por tu bien me retiro Yo te tenía por gallito Y nunca por un cobarde Voy a llamar a Benito Y tú de aquí no me sales Llegando dijo Benito Con que esas tenemos vales Y un tiempo fuimos amigos Ahorita somos rivales Aquí nos llegó la hora Y sin medir más palabras Las balas de sus pistolas Sus pechos atravesaban Cayeron muy mal heridos Y viendo a Chabela en frente Sonaron otros los tiros Y se llevó a tres la muerte Estas son las cinco hermanas Y las cinco se casaron Pero con tan mala suerte La primera se casó Con un muchacho de ahora Que le suena cada rato Como si fuera tambora La segunda se casó Con un joven cancionero Que en lugar de la comida Le canta como jilguero Yo las quisiera las cinco Pero, pero ahí me detengo Porque me pongo a pensar Que ni solo me mantengo La tercera se casó Con un vato marihuana Con un vato marihuana Que no la deja dormir Con la pistola en la mano Y la cuarta se casó Con un viejo zapatero Que a la hora de la comida Le da pedazos Le da pedazos de cuero Yo las quisiera las cinco Pero, pero ahí me detengo Porque me pongo a pensar Que ni solo me mantengo Y la quinta se casó Con un viejo comerciante Que luego la puso en venta Pero no le halló marcharme Es bonito el matrimonio Pero yo le tengo miedo Para no andar en barullo Mejor me quedó soltero Ya no vuelvas a pensar Que fuiste mi querer Tu vida no me importa nada Ahora no es igual que ayer Ibas a padecer Que a mí me dan las ganas Tú quisiste presumir Poniéndote a decir Que me ibas a volver tu esclavo Eso nunca pudo ser Y ahora vas a ver Las viejas que me cargo Me las tienes que pagar Te voy a demostrar Que a mí nadie me manda Porque ahora estoy mejor Que sirvan más licor Que viva la parranda Una rosa me gustó Después de marchito Fue sangre de un botón Y eso mismo sucedió Y eso mismo sucedió Después que se borró Tu amor dentro de mi alma Ya no vuelvas a pensar Las veces que te amé Nomás fue por pasar el rato Si otro quiere de comer Le puedes aventar Las sobras de mi plato Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir No vuelvas a decir Que nunca hicimos nada Porque puede suceder Que azotes como re De pura vacilada Porque ahora estoy mejor Que sirvan más licor Que viva la parranda Estoy recordando Llorando y tomando Tomando licor Nomás recordando Los dulces momentos Que con tus besitos Me diste tu amor Por eso me encuentro Aquí en la cantina Sufriendo la espina De la decepción Porque el sentimiento Que guardo en mi pecho Me está destrozando A mi corazón Que vengan las otras Para no acordarme De tu impiel amor A ver si tomando A ver si tomando Se borra el recuerdo Que siente mi pecho Sangrar de dolor Por eso me encuentro Aquí en la cantina Sufriendo la espina Sufriendo la espina De la decepción Porque el sentimiento Que guardo en mi pecho Me está destrozando A mi corazón Que guardo en mi pecho Que bonitos son los ojos De mi chata Sus ojitos han partido Mi existencia Siento ganas De besar su linda cara Su recuerdo Hace que pierda La paciencia Tan las ocho De la noche Y yo esperando A que salga El fiel lucero De mi vida Yo me paso Los minutos Platicando Suplicando Que me dé Su alma encendida Las estrellas Que han mirado Mi desvelo Se han reído Al hablar De mis pasiones Y suspiran Coqueteras En el cielo Al murmullo De mis más lindas Canciones Yo le digo No te vayas Mi chatita Y comprende Que feliz Soy a tu lado Quiero un beso De pasión De tu boquita Y así Calmes Mi ilusión De enamorado Voy queriendo Más y más A tu persona Por mi madre Te lo juro Chaparrita Si supieras Que aquí dentro Se amontona Mil pasiones Por tus ojos Morenita Las estrellas Que han mirado Mi desvelo Se han reído Al hablar De mis pasiones Y suspiran Y suspiran Conqueteras En el cielo Al murmullo De mis más lindas Canciones De mis más lindas Yo te quiero Mucho 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 Tú eres Todo mi querer Y si Dios Me presta vida En mis brazos En mis brazos Te debes Para darte De besitos Y entregarte Mi querer Los que se quieren Se quieren Y con firmeza Se ven No necesitan Promesas Para poderse querer Con abrazos Y besitos Se saben Corresponder Yo tuve Muchos Amores Que me juraban Promesas Juraban Bajarme El cielo Y bajarme Las estrellas Pero un amor Verdadero No se encuentra En las estrellas Se encuentra En el corazón Lo que se quiere De veras La gran China Comunista Pone en peligro La paz Con las Naciones Unidas En las selvas De Vietnam Lejos me voy De mi tierra Ya me llevan Y van a pelear Y van a pelear Voy a prestar Mis servicios Al otro lado Del mar Mis pobres padres Queridos Queridos Lloran Sin cesar Por este hijo querido Que se va para Vietnam Profundo Recuerdos Que dan Que llevo en el corazón De ver a mi madrecita Dándome su bendición Despedida 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 No les doy Porque pienso Regresar Ahí está Mi tierra Querida Que Dios No la supo dar A ti te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero Porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas Y te burlabas de mi Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Así como yo deseaba Porque eras mujer paseada Porque eras mujer paseada Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mi Cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a saber Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas No es igual comer la vela Que escupir el pabilito Así la vida sorprende Cuando se lleva un delito Y entre quijada y oreja Me diste con tus cuernazos Entre yo cual manso oveja No más cruzaba los brazos Ahora se llegó aquel día En que tenías que pagarme Ya verás las mañas mías Y mis modos de cobrarme Porque no, no más consuela Aunque diga que el dichito Es igual comer la vela Que escupir el pabilito Yo he avanzado buenos toros De los que se creen machitos Hasta del cuero de todos Me hice buenos guarachitos Ya lo ves ahora lloras Con dolor y gran quebranto Bramando paz a los días Para disipar tu llanto Ahora sí que tengo ganas De pegar de gusto un grito Porque de las puras lanas Aquí te tengo torito Ahora cabres de azoteorcas O las chivas no dan leche Mientras no espantarán moscas A otros sigo hasta que se echen No es igual comer la vela Que escupir el pabilito Así la vida sorprende cuando se lleva un delito Entre quijada y oreja Me diste con tus cuernazos Mientras yo cual manso oveja No más cruzaba los brazos Corazón tú dirás lo que hacemos Lo que resolvemos Solo quiero que marques el paso Y que no le hagas caso Si la ves llorar Que no te oiga que la haces tan fuerte Y no se hace con suerte Vaya a creer que le estamos rogando Y que estamos deseando Volver a empezar Ay corazón Más vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Voy a perdir Esos ojos que tanto te miran Te han dicho mentiras Esos labios que tanto has besado Y en los que has probado Sabor de traición Hace tiempo que te enverenaron Y se marchitaron Ten cuidado con lo que te digan Aunque te bendigan ¡Vamos!